Ahora más que nunca la región San Martín crece, porque con nuestro esfuerzo y trabajo diario, sabemos que podemos llegar más lejos. Porque somos una tierra privilegiada, bendecida con un pasado histórico, llena de tradiciones, que no se callará ante el futuro. En estas fechas, pensemos siempre en el crecimiento de nuestra región y de nuestro Perú. Demostremos que juntos, podemos seguir avanzando. ¡Feliz 472 años Moyobamba y felices fiestas Patrias Perú! Proyecto Especial Alto Mayo, nuestro compromiso es seguir trabajando por el desarrollo de la región.